han dictado prisión preventiva en contra de los cinco implicados en el asalto a Bimenpac en la ciudad de Santiago. Un caso que durante toda esta semana ha tenido una implicación especial porque no sólo ocurrió el asalto, sino que posteriormente la detención de un vigilante generó que nos asombráramos cuando vimos que el vigilante no fue custodiado debidamente y posteriormente se quitó la vida. Así que en el día de hoy se ha dictado por considerar el caso complejo un año de prisión preventiva contra los cinco implicados del caso Bimenpac en la ciudad de Santiago. Estamos dando continuidad y así será en todo el noticiero y también durante el recorrido de este expediente. Recuerden que el vigilante alegadamente le habrían dado 300 mil pesos por su participación de informante y que ellos no han aceptado su culpabilidad, pero la investigación naturalmente los compromete. Y hasta el momento hay que decir que sólo se ha recuperado menos de tres millones de pesos de manos de estos detenidos. A prisión ha ido Carlos Alfredo García Liranzo, a quien conocen como Aspirina, Basilio Concepción Polanco, a quien conocen como Deivi, Emanuel de Jesús Grullón, Andy de Jesús Gutiérrez Grullón y César Augusto Vázquez Díaz.